¿Qué es la resolución de la Revolución de Mayo? Invitados por el CENDI y por Jefatura Regional, los alumnos de la Tecnología de Bibliotecología decidimos llevar adelante esta propuesta, ya que la biblioteca del Instituto no poseía aún un nombre que la identificara. Para cumplir con el acto eleccionario teníamos que plantear primero o hacer una propuesta de cuatro posibles nombres que fuesen los candidatos. Así que esos nombres tenían que tener correspondencia con el ámbito en el cual estaba instalada la biblioteca. Tanto podía ser un escritor, alguien relacionado a la cultura local, un académico, un pedagogo. Nosotros en el consenso con todos los compañeros elegimos cuatro nombres y esos cuatro nombres se pusieron a consideración de toda la comunidad educativa del Instituto. En este caso difundimos sus nombres, sus fotos, su trayectoria en todas las carteleras en las que está frente al kiosco y en las carteleras de cada una de las carreras. Y a partir de allí invitamos a los alumnos de todos los cursos a que emitieran su voto en una urna que estuvo colocada aquí en la biblioteca durante un mes. Al cabo de un mes, el día 22 de mayo y en presencia de la regente, la profesora Graciela Escarilo, procedimos a hacer el conteo de votos. Y bueno, obteniendo como ganador, como elegido al escritor Adolfo Pérez Celacci. De igual manera, mis compañeros Silvio Otero, Paula Macharoli, Renzo Cepeda y Paula Estrebú van a leer una breve reseña de los otros candidatos postulados. que nació en 1899 y falleció en 1986. Fue maestro de la ficción contemporánea, uno de los escritores argentinos más destacados de la literatura del siglo XX, con proyección mundial. Publicó ensayos, breves cuentos y poemas. Primer argentino distinguido con el premio Miguel de Cervantes Saavedra. Se inició en el quehacer bibliotecario en la biblioteca Miguel Cané. En 1955 fue designado director de la Biblioteca Nacional. Su vasta obra es de reconocimiento universal. Profesor Adolfo Cancio llegó a Bolívar en el año 1937 junto a Julio Cortázar. Los dos empezaron a trabajar como docentes en el Colegio Nacional de nuestra ciudad en el edificio que actualmente funciona nuestro instituto. Según una versión, se dice que Cancio ganó el concurso para enseñar literatura, mientras que Cortázar se tuvo que conformar con las clases de geografía. El profesor Cancio se destacó por su prestigio personal, sus clases de literatura y por su llegada a los jóvenes de esa época, que lo hacen inolvidable. Su influencia marcó la vida de escritores e intelectuales del ámbito local. Pablo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife y falleció a los 75 años de edad el 2 de mayo de 1991 en Sao Paulo. Fue un educador y experto en temas de educación. Uno de los más influyentes de la educación en el siglo XX, la jefe educativa de Pablo Freire quedó recogida en los diversos ensayos que publicó. Entre otros títulos se destacan la educación como práctica de libertad, 1967, pedagogía del oprimido, 1969, educación y cambio, 1976. Definó la educación como un proceso destinado a la domesticación, no a la domesticación sino a la liberación del individuo a través del desarrollo de la conciencia crítica. Bueno, finalmente nos vamos a referir al elegido, Adolfo Pérez Celachi. Escritor argentino, nacido en San Carlos de Bolívar, provincia de Buenos Aires, el 15 de febrero de 1920 y fallecido el 6 de marzo de 2005. Cultivó la poesía como la narrativa, tanto en el ámbito del relato y el cuento como en la novela. Su extenso historial está jalonado de premios, tanto en Argentina como en el exterior. Entre ellos figuran Premio de la Cámara Argentina del Libro, 1949. Premio Literario MC por el Terraplén, 1954. Trienal de la Provincia de Buenos Aires, 1954-1957. Premio del Diario Clarín, 1960. Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes para Cuento, 1976. Premio Antonio Machado para nominaciones breves, oficiado por Renfe, 1977. Además, fue miembro de la Academia Argentina de Letras. Entre sus obras podemos mencionar Hombres sobre la Pampa, Más allá de los Espejos, De los Pequeños y los Últimos, El Varón Polaco y Cien Cuentos para Cien Días. En esta biblioteca, la cual llevará su nombre, Elegido por la mayoría de los votantes de la comunidad educativa, Se registran libros de su autoría que han sido donados por el escritor. Por lo antedicho, consideramos que el escritor Adolfo Pérez Celaschi Se merece un reconocimiento especial por su trayectoria Como bolivarense y hombre de letras. Seguidamente hará uso de la palabra la señora Ángela Godoy, Filotecaria del Centenario de la Independencia, Donde se conmemorará 200 años de vida republicana, Soberana e independiente. Y en el día de hoy, 15 de junio, que se celebra el Día del Libro, Quedará grabada esta fecha en el historial institucional De nuestro querido Instituto 27, Como el día que esta biblioteca comienza a tener un nombre. ¿Y qué significa tener un nombre? Tener un nombre es algo muy importante, Es un derecho, Y tiene que ver con la adquisición de la propia identidad, Como parte indisoluble de la cultura institucional. La identidad es lo que moldea a las personas, A las instituciones, Sus características, Sus rasgos, Sus gustos, Prioridades, Acciones y comportamientos. La identidad es lo que permite adquirir Un sentimiento de pertenencia. Esta identidad lograda Es compartida por toda la comunidad educativa. Hoy, esta biblioteca se siente identificada. Tiene un nombre propio, La del escritor bolivarense y catedrático universitario Adolfo Pérez Celaschi, Reconocido en nuestro país y en el exterior, Por la trayectoria como hombre en letras del siglo XX. Consideramos que este nombre elegido democráticamente por la comunidad educativa, Fomenta el arraigo simbólico y consolida el espíritu de pertenencia. Y todos nosotros reconocemos la figura del escritor Adolfo Pérez Celaschi, Como alguien merecido de honrar con su nombre, A partir de hoy, Esta biblioteca, Que extiende sus brazos Y agradece a todos La búsqueda y el encuentro. ¿De dónde viene entonces esta sede de durar? Esta ambición oscura De ser más que la mera prefigura De un eco al que nadie le contesta. Estás ahí, Es el instante, Se abre y pasa como esa flor Que en el desierto crece tras la lluvia Y fugaz desaparece Cuando de nuevo el sol, La tierra abraza. Este anhelo, ¿Por qué se manifiesta? ¿Quién nos guía por entre la espesura En busca de una certidumbre pura Donde toda pregunta haya respuesta? Cíñete a él, Su leve cuerpo abraza, Gózalo incluso antes de que empiece, Porque ese momento es sólo ese Y ningún otro lapso lo reemplaza. Digo, Y la esfinge permanece muda, En tanto el alma va, De duda en duda, Dejando agrear las uvas de la vida. La clave no está aquí, Quizá afuera me la revelará En la luz florida, La rosa abierta, El sol, La primavera. No hagas como yo, Que vacilante, Dejé pasar instante tras instante Esperando el mejor, Y en esa espera Que el mañana en ayer Me ha convertido, Ahora siento que el tiempo Se me ha ido, Sin haber sido vida verdadera. Gracias en nombre del equipo de gestión Del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Número 27, En el de Marcela, En el de Luciano y mío, Queremos agradecer en principio, Bueno, A las autoridades, Desde la inspectora jefe regional, La señora Viviana Mezón, Al inspector jefe distrital, Profesor Walter Suárez, A Fedra Caron, Verdad, Referente del Sending, A los medios de comunicación Que responden precisamente A nuestras inquietudes Y que registran este acto Tan importante para La biblioteca de nuestro instituto, A los alumnos De la Tecnicatura Superior En Bibliotecología, A los docentes, Angelita, Fedra, Que han trabajado Para que esto fuera una realidad. Estamos aquí en este espacio, Hay numerosos volúmenes, Y justo como también lo mencionaba Angelita, En el momento que imponemos el nombre de Adolfo Pérez Celachi a nuestra biblioteca, No en un día casual, Sino 15 de junio, Día Nacional del Libro, Como los libros representan Pilares de la Libertad, Cuántas libertades hay por aquí rondando, Y como institución formadora, Tanto en formación docente, Como en formación técnica, Cuánta importancia tiene el tránsito continuo De nuestros estudiantes, Y todas aquellas personas que se acercan a esta biblioteca. De manera que acá estamos en futuros custodios De este patrimonio importantísimo, Que representa nada más y nada menos que una biblioteca, En este caso la biblioteca de nuestro querido instituto. Agradecer una vez más por este momento, Hemos tenido que precisamente llamar pequeñas delegaciones De todos los cursos, Porque el espacio no merita para más, Pero en definitiva, Ya hoy podemos hablar, Biblioteca del Instituto Superior de Formación, Docente y Técnica número 27, Adolfo Pérez Celachi. El orgullo de, bueno, Más allá de las cuatro propuestas en nombre, Que se haga un homenaje, como dijeron, Un justo reconocimiento a quien fue nativo de la ciudad de Bolívar, Y cuán importante es destacar la figura local, Y con una amplia trayectoria. Agradecer, porque están representantes también De la biblioteca Rivadavia, Que también nos han acercado ejemplares de este escritor, Y lo que los alumnos de la Tecnicatura, En la referencia de cada uno de los nombres propuestos, Y en lo que refiere a Adolfo Pérez Celachi, Qué trayectoria tan rica, tan vasta, Y que es de nuestra tierra. Es bolivarense, fue bolivarense. Entonces, ya tenemos un nombre. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.